El doctor Vicente Antonio Macaño nos sigue acompañando en este especial de Ganadería con Todos, en el cual estamos pasando revista a una vida que nació en el campo, se desarrolló en la investigación, en la docencia, y yo digo que ahora estás empeñado en lograr una interacción. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente quien está empeñado es la institución, el organismo, CONICET. Tenemos, creo, una gran potencialidad científica en ese número de investigadores que han desarrollado una ciencia básica, y de ahí, de la formación en ciencia básica a la vinculación y a la transferencia, hay un paso. Ese paso muchas veces no es sencillo, porque muchas veces el propio investigador no sabe bien que lo puede dar. A su vez, la contraparte, las empresas, las instituciones, hay veces que necesitan alguna cosa y no saben muy bien dónde buscarlo. Bueno, ahora, hay que hacer que se encuentren las dos partes, hay que hacer que se encuentre la parte de ciencia con la parte de la que requiere ese tipo de servicio científico. Eso es uno de los objetivos que tiene amplificar el trabajo de esta dirección de vinculación. Hacer que se conozcan, que se produzcan, entre comillas, matrimonios de este tipo. Y hay veces que, inclusive, estamos pensando en la formación de gente que sea experta en esto, profesionales que sepan hacer este trabajo. Que no necesariamente tiene que ser un científico, pero acá hay una cuestión de idioma. O sea, hay que traducir el idioma muy básico, a veces demasiado esquemático, demasiado riguroso, de nuestro, de los científicos, a un idioma que sea compartible, que sea entendible para la empresa. Que a su vez tiene otra jerga, otra forma de expresarse la cosa. Y muchas veces estamos cerca y no nos damos cuenta de que el que está al lado nuestro es el que nos puede ayudar. Bueno, eso es una cosa que lleva su tiempo. De alguna manera también hay que romper con una cultura del CONICET desde el 50 y pico de años, donde casi no se hizo eso. Pero estamos avanzando, yo diría que rápidamente. Hay que esperar un poquito los resultados, porque también hay veces que las propias empresas son un poquito escépticas. Piensan, y a ver, este loco que investiga, ¿va a dar la pena que yo invierta dinero en esto? Bueno, hay que convencerlo con los hechos. Y creo que las que se están convenciendo. Hay muchas empresas que realmente tienen más desarrollo en investigación, que están haciendo puntas. Y bueno, tenemos que saber vender nuestro producto. Nuestro producto es el conocimiento. Ahí quería llegar. Y ese conocimiento tiene otra arista muy importante, que es la calidad. Las cualidades que se diferencian netamente de las cantidades. Poco pero bueno, decía mi abuela. ¿Esto rige hoy? Sí. Eso también es otro cambio que se está produciendo lentamente. Hay ciertas tendencias a nivel mundial en medir el rendimiento, porque los científicos tienen que rendir. Así como un alumno en su carrera tiene que aprobar materias, porque ese es el objetivo. El investigador tiene que producir, producir trabajos. Trabajos, el científico tiene que publicarlos en revistas de nivel internacional. Si uno publica las cosas en la revista de la biblioteca de su facultad, tiene un alcance muy, muy corto. Y eso no tiene ninguna trascendencia. Las cosas tienen que ser de nivel mundial. Alguien que publica en China, publica en revistas en inglés. Y nosotros la podemos seguir. Y ellos nos pueden seguir a nosotros. Eso es notabilísimo. Si se trata de producción con tecnología, es un poquito más complicada la evaluación. Pero la otra, la tendencia mundial es a decir, bueno, a ver, cuántos trabajos tiene, en qué revista de tal impacto, vale tanto. Y hay veces que los propios evaluadores, nuestros evaluadores, que somos nosotros mismos, nos prestamos a eso, porque es más fácil decir, tiene tres papers, tal cosa, vale tanto. Este otro tiene uno, vale un tercio del otro. Y no es así. Por supuesto que si alguien tiene cero trabajos, bueno, yo no sé, nunca. Pero si uno tiene seis, o tiene siete, o tiene ocho, habrá que ver, hay que empezar a ver la calidad. Y para eso hay que leer el trabajo. Hay un ejemplo, no sé si es feliz, pero que sabemos decir que si Einstein viviera en esta época y se presentara a la carrera de investigador, a lo mejor no lo haríamos entrar, porque había publicado pocos trabajos. Einstein tenía más de 100 trabajos, pero de la teoría de la relatividad tenía seis o siete. Y a lo mejor le decíamos, no, no le alcanza la producción. Pero claro, la calidad de eso, de los trabajos de Einstein, fue tan grande que revolucionó la física. Hay descubrimientos que están ahí agazapados y nunca se sabe. Por eso un amigo me enseñó en mi etapa formativa a decir que existe ciencia y aplicaciones de la ciencia. No es que haya ciencia básica y ciencia aplicada como dos cosas distintas. Si yo quiero tener una casa bien construida, tengo que hacer los cimientos y los cimientos no se ven. Así que alguien podría decir, no, no perdamos tiempo a mí, ocuparte de las paredes, de las ventanas, del techo, que es lo que se ve y no me vas a perder tiempo ni plata en los cimientos, que no se ven. Pero no puede existir un buen techo y una buena pared si no hay cimientos. Y los cimientos no se ven. Los cimientos nuestros es la parte de ciencia básica. Lo que ustedes necesitan, la gente, en los productores, en el campo, en la industria, es lo que está arriba. Pero hay que tener buenos cimientos. Y los tenemos a los buenos cimientos. Ahora, tenemos que saber mostrarlo. Vicente, ¿qué le dirías hoy si la tuvieras acá a aquella alfabetizadora, a tu mamá, que le dijo al bollerito que tenías que volar alto y que tenías que ser doctor? ¿Qué le dirías hoy si la tuvieras acá a aquella alfabetizadora, a tu mamá, que le dijo al bollerito que tenías que volar alto y que tenías que ser doctor? Bueno, me cuesta cuando llegue ese momento, porque ella ha fallecido hace dos años. Los últimos años no era consciente de su vida porque tenía una demencia senil, pero siempre me comprendió. Y le diría muchas gracias. Y nosotros se las damos a él, fíjese, un testimonio de vida, gente de valor, gente de mérito, que empezó de muy abajo, tal vez como usted que nos está oyendo, de bollerito a doctor, pero no cualquier doctor. No aquel del libro inspirado, claro, que promovía justamente el progreso de la gente en la Argentina. Aquellos otros que escriben la historia todos los días, desde la investigación, la ciencia, la docencia y la divulgación. Vicente Antonio Macaño, mano a mano en ganadería con todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!